Que no te lo dejaré Solo en pensar nada de nada No puedo vivir así No te quiero morir Pero si ya no vamos a tomar Y no dejo de pensar Que en esas caricias tan tierras Tu sabes sabor a miel Que no te quiero olvidar A ver, te quiero cantar Y en demás 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 Te cantó con tanto dolor, porque te quiero tanto Te quedé más 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 Para ver mi corazón Te quedé sin esperar ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¡No te quedé más! ¡No te quedé, no te quedé! ¡No te quedé! ¡No me quedé más ¡No te quedé tan cansado! ¡No te quedé más ¡No te quedé más! Y lejos está cada uno, y no va lo más sin vivir Nos llevó a ir mejor en el país de tu amor Como se dice, tú y yo, pares a la eternidad Porque en mis ojos no la rima caer, porque cerca de ti no soy Quiero que vuelvas pronto, porque me vuelvo pronto Y en tu mente, de esa vez, decir que me espera mi amor Pon una ilusión en el corazón, decir que me espera mi amor Cuando se ríe, no se ríe, no se ríe No se ríe, no se ríe, sí Cuando se ríe, no se ríe, no se ríe, no se ríe No se ríe, 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 no